¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, como cada día tenemos el resumen de los Somerswaps. ¿Cuántos han salido? ¿Cuántos faltan por salir? ¿Y qué fechas se vienen? Así que sin más texto, comenzamos. Vamos a arrancar chicos con la primera ficha que salió el día de hoy, Novoa, se encuentra en SBC, llamado Estrategia Ganadora, ok. Y la segunda ficha la vamos a poder encontrar en la tienda, pack básico de jugadores no sé qué, no sé cuánto, es el sobre de color rosa. Es un sobre que cuesta 50 mil monedas chicos, 50 mil monedas y en ese sobre te toca lo siguiente, te toca básicamente 3 cartas de 85 más francesas, te toca un player pick de Icon Moments de 95 más si no me equivoco chicos, son 3 cartas, es Zidane, Thierry Henry y Cantona, el que tú quieras agarrar. Y después te toca un player pick Metamorpho Tots de 96 o más francés, ok, todo es temática francesa. Y ahora sí, lo importante o lo más importante en este caso es el Somerswap Padilla que lo vas a encontrar en ese sobre de la tienda chicos. Y bueno, ahí está la imagen que siempre mostramos muchachos, la ubicación y el tiempo de expiración. También la ficha en SBC expira el 19 de agosto y la otra ficha en la tienda también expira el 19 de agosto que, si nos vamos aquí al calendario, el día 19 de agosto es este viernes chicos, este próximo viernes que viene. Ojo también digo como recordatorio fuera del contexto de los Somerswaps, el día viernes se va Varan, ok, Varan Futis se va el viernes, por lo tanto si lo están haciendo dense prisa no se les va a olvidar. Y también el domingo se va Dembele chicos, el domingo se va Dembele y también chicos, el domingo expira la oferta del Hero por reservar FIFA 23. Entonces esos tres avisos importantes chicos para que no se les olvide ninguno. Ahora vamos al tracker o al calendario general chicos, voy a ocultarme tantito y ahí está chicos. Entonces, ¿qué fichas están próximas a vencer el día de mañana? Bueno, se va en Diage chicos, aquí está. Vamos a hacer un poquito de zoom, ahí está muchachos. En Diage se va mañana 17 de agosto, se encuentra en SBC, Shapeshifter, ¿vale? Y básicamente nada más sería él, ¿no? Nada más sería este hombre. Lo demás aún sigue disponible, no hay mayor problema chicos, así que dense prisa. Y como siempre amigos, vamos entonces a ver el resumen de la ubicación de cada ficha para que vean dónde está. La primera ficha es Macan, es una ficha gratis, es la primera que entregaron muchachos. Entonces, simplemente abres el juego y te lo entregan. Luego tenemos aquí truques de verano 2 muchachos, ¿ok? Se encuentran hitos, ¿vale? 8 summer swaps aquí metidos. Pasamos a la siguiente y tenemos aquí a Yuzawa muchachos que está aquí en Martins. Favorito de footies que está disponible todavía en objetivos muchachos. Si no lo han hecho dense prisa, es el primer objetivo. Luego pasamos a la siguiente lámina, tenemos aquí a Krasmer que este hombre ya expiró. Borramos la lámina, pasamos aquí a SBCs. Tenemos en DIAY que es la ficha que se va el día de mañana, por lo tanto, si no lo has hecho, date prisa. Siguiente lámina, truques de verano 3 muchachos. Aquí igual tenemos cositas por hacer. Igualmente son 8 summer swaps aquí. Truques de verano 3 está en hitos. Siguiente lámina, el SBC del día de hoy, Novoa muchachos. Y por último, el sobre de la tienda que te entrega lo que te presenté anteriormente. Muchachos, entonces ahí está el tracker por ubicación de cada una de estas fichas. Muchachos, como siempre un placer. Espero que estos videos les hayan servido. Espero que estos videos les gusten. Muchas gracias a los miembros por apoyar este proyecto. Muchas gracias por dejar su like, por suscribirse. Y recuerden que estamos en directo todos los días a la hora del contenido ahí en FIFA Ultimate Team. Para que te pases por el canal Twitch. Link en la descripción. Todos los días, lunes a domingo. Cuídense mucho hermanos. Muchas gracias por el video. Abrazo y que Dios los bendiga. Hasta pronto.